¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer. Esta semana que viene vamos a estar de gira por varios departamentos, conociéndolos, hablando con ustedes, llevando propuestas, vamos a hacer entrevistas, vamos a tratar de realizar un informe lo más completo posible sobre los famosos FEDEICOMISOS. Ustedes no saben posiblemente qué es eso. Es un préstamo, es plata que le entra a la Intendencia y la Intendencia da como garantía el pago de algún tributo fijo de los que tiene siempre. Vamos a estar recorriendo Maldonado, La Valleja, Florida, Durazno, vamos a estar en Paso de los Toros, Tacuarembón, Rivera y también estaremos en Mercedes, estaremos en San José y vamos a estar en Río Negro y en Colonia. Una semana realmente fantástica, de la que nos gusta a nosotros, visitándonos, viéndonos cara a cara, hablando con ustedes y yendo a la noticia como tiene que ir un medio de comunicación para que ustedes puedan conversar, hablar, decir, denunciar, decir las cosas buenas y las cosas malas de nuestro sistema político. Para nosotros, a través de nuestras redes sociales, de nuestro programa de televisión, La Pura Verdad, de nuestro semanario El Bocón, ahora digital también, de nuestra página web www.elbocom.com.uy y por supuesto nuestros programas radiales, buenos días, buena onda la mañana y La Verdad de la Milanesa a la tarde, estemos reflejando la realidad de nuestro país. Los espero con mucho gusto en nuestros programas, en nuestras audiciones, en el correr de la semana estaremos haciendo informes como este que hoy con las cámaras de Mirta iniciamos nuestra recorrida por todo el Uruguay. Nos vemos.